Te tengo el tiempo como si nada Pensando en ti no hago otra cosa Me embrucaste tan solo como una mirada Hay algo que me gusta de ti Y pienso que lo nuestro Hizo tanto un experimento De una noche dedita a toda Manco la luna y las estrellas tu y yo